... ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Vá, vá, vá! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Calma! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! Mueve, mueve, mueve. 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 Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve. Mueve, mueve. Mueve, mueve. Mueve, mueve.